Mierda, Mierda Mierda, Mierda Mierda, Mierda Me puso de las circunstancias Me cerró la calma Me dejaron frijando el miedo Los jugadores están llagando Me puso de las circunstancias Me puso de la guerra, me puso de la guerra Me puso de las circunstancias 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 Mierda, Mierda 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 Uraya, Uraya el El su de Ze marcal para mi h care Si n Y el viento se vuelva huracán 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 La primera gracia, la desesperanza, la segunda calma, la segunda calma, un abrazo a todos ustedes, mil gracias por todos, mil gracias, nos vemos, besos y gracias totales a todos, hermanos, mucho más, amor, respeto a usted, muchas gracias, muchas, muchas gracias, chau. Ahí viene la fiesta, seguimos ahora ganando y eso, ahorita vamos a sonar, ahorita vamos a sonar, muchas gracias por estar aquí por ahí, fuerza, chau.